Compartir habitación y ropa con mi hermana Un cuarto era de mi tío y otro de mi yaya Había un colchón en el salón donde dormía mi mamá La situación no era fácil para nada La vida me hizo un tigre de bengala Y si alguien me faltaba el respeto lo pagaba Estaba perdido como el canela Solo quería evadirme, tomé la sudaba Durmiendo en la calle cuando estaba en la ESO Pero tú que polla sabrás de eso A mi hermano el roquelito lo metieron preso Pa'l refor yo tuve suerte de salir ileso Y seguí haciendo el capullón porque andaba tieso Hijo de la noche siempre tenso Nadie arbitraba y no importaba el peso Andaba con un bardeo y en los huesos Esos mierdas estaban por mi calle dando vueltas Preguntando a los chavales cuál era mi puerta Con una presión que puede que nunca comprenda Pa' mi la fama era mala, no salían las cuentas Abrimos con la cizaña y pa' la saca Al primer B metal hice un gozo pa' las placas De menores dando palos de resaca Siempre estuvimos como las maracas Ahora todos saben que se ataca Mi tropa te toca desaparecer del mapa Diseñado pa' hacer daño como un aca Vinimos a este mundo desde las peores cloacas El azarillo de tormes Sobrevivo gracias a mis cojones enormes Con el pasamontañas y la bomber Resolviendo mis asuntos como un hombre Si no me conocen ni me nombres Me comís los huevos todos los progres Joderos cabrones, somos depredadores No esperamos a comernos lo que sobre Picaresca, delitos y gresca Mi perro buscando carne fresca Toda falta de respeto tiene su respuesta Enfermos de odio nuestra vida es esta Picaresca, delitos y gresca Mi perro buscando carne fresca Toda falta de respeto tiene su respuesta Enfermos de odio nuestra vida es esta Picaresca, delitos y gresca Mi perro buscando carne fresca Toda falta de respeto tiene su respuesta Enfermos de odio nuestra vida es esta Picaresca, delitos y gresca Mi perro buscando carne fresca Toda falta de respeto tiene su respuesta Enfermos de odio nuestra vida es esta Gracias por ver el video.